Recordá visitar la página web de The Beas Hosting, donde vas a encontrar hostings, DPS, web hosting, dominios y mucho más, para alojar cualquier juego las 24 horas los 365 días del año al mejor precio. GG Crafts, el mejor server de todos los tiempos. Hola y bienvenidos una vez más, aquí Quienes Comenta MaxMarce28 y hoy estamos en la nueva edición de Enchulame el Server. Estamos en el apartado 199 a un apartado del 200, es increíble. Y como podrán haber leído en el título, hoy les traigo Autorestart, un plugin excelente, gratuito, que lo van a tener aquí en la descripción para descargarlo en Spigot, compatible con todas las versiones de Minecraft, desde la 1.8 hasta la 1.11.x y versiones posteriores, ¿ok? El plugin está excelente y a continuación vamos a ver cómo configurarlo. Una vez que lo hayan instalado en su servidor, se van a dirigir a la carpeta de su servidor, van a dirigirse a la carpeta Plugins, la carpeta del plugin se llama Autorestart, van a editar el Config.ML con Notepad++, y una vez aquí adentro tenemos lo que sería la configuración, acá tenemos el intervalo, el número aquí representa horas y se pueden poner decimales, por ejemplo, podemos poner 1.5 que equivaldría a una hora y media. Nosotros lo vamos a poner aquí, lo vamos a dejar con el número que está y también podemos habilitar lo que sería en un horario específico según el país donde se encuentre su servidor. Se tiene que fijar en la hora de ahí y aquí cambiar en True, esta es la otra posibilidad que nos permite el plugin. Y aquí nos dice la hora, por ejemplo, aquí son las 2.58, yo voy a poner para que a las 0.03 y 0.00 se aplique, se active lo que sería automáticamente el Autorestart. Vamos a poner 3 y... 3 por las dudas, 3 y 0.03, ahí estamos. El formato, como verán, es de 24 horas, así que estamos hablando del 3 a.m. Si quieren poner las 3 de la tarde sería 15, ¿ok? Vamos a dejar ahí. Luego, en el caso aquí explique, importante, si tienen Multicraft deben habilitar esto, ponerlo en True. Y luego el mensaje que le va a mandar a los usuarios cuando los quique el servidor al hacer el Autorestart, cabe aclararle ídolos que para que inicie automáticamente lo que sería su Start.bat o su Start.sh deben configurarlo ustedes a eso. Yo en el video anterior, en el episodio anterior de Enchúlame el Server, he dejado en la descripción el Start.sh y el Start.bat para que ustedes vean cómo se auto reinicia con eso. Y también en el video de UHC Room que he subido el Plugin Pack, ahí también está, por si lo quieren buscar, al SH o al Start.bat que inicia automáticamente, ¿ok? Abrimos aquí nuevamente el Reminder, que sería el recordatorio, cada minutos y segundos. Y aquí los minutos, cada 15, cada 10, cada 5 y cada 1 minuto. Es decir que va a ser como un conteo regresivo y va a avisar muy chulo con un título aquí, aquí abajo un Action Bar y también aquí desde lo que sería el chat con unos Broadcasts. La verdad está completísimo el plugin. Y aquí tenemos lo que les decía yo, los Broadcasts. Y si queremos habilitar que se vean los minutos, los segundos, el tiempo, el estado, etc. Ok, los mensajes. Acá pueden poner el prefijo, podrían poner, por ejemplo, yo voy a poner Job Server, iba a decir. Acá voy a poner Enchúrame. Lo vamos a dejar así. Luego aquí esto lo pueden traducir ustedes todos. Aquí dice el servidor será reiniciado en y minutos. Lo mismo ahora en segundos. El servidor será reiniciado. Y aquí dice la hora y los minutos a la que será reiniciado. En el caso de que hayamos puesto este valor. Y por aquí tenemos una serie de cosas más. El status y todo esto que ustedes lo pueden ver con muchísima más profundidad. Los pop-ups son lo que nos aparece aquí en la pantalla. Como una especie de título muy chulo. Acá se lo puede traducir todo. Esto lo van a dejar como está. Es el tiempo que va a durar el título entre que aparece y desaparece. Por defecto está muy optimizado. Así que la verdad está una pasada. Luego tenemos aquí los comandos. Si quieren habilitar que ejecute un comando. Antes de que el servidor cierre. Y aquí en la cantidad de segundos antes que cierre. Por ejemplo que los quique a todos. O que el comando que ustedes quieran que lo mande a otro servidor. Podría ser también. Luego tenemos aquí la cantidad máxima de jugadores. Por ejemplo si nosotros ponemos true aquí. El servidor va a detectar. Si la cantidad de jugadores es inferior a 10. El servidor se va a reiniciar. En caso contrario si hay más de 10 jugadores no se va a reiniciar. Eso es como para que ustedes no reinicien la network si tienen muchos jugadores. Luego tenemos aquí los mensajes. Que se me cruza un gallardo. Acá más mensajes para que ustedes lo traduzcan al español. La verdad está una pasada el plugin. Y es completamente gratuito. Y no he dudado un segundo en compartirlo con ustedes. Ahora vamos a hacer el testeo. ¿Cómo hacemos Macverse 28? Vamos a probar nosotros. Aquí vamos a poner 0, 3 y 0, 4. Que se me va la voz. No sé qué me pasa. Hoy he estado grabando ya del segundo video que grabo en el día. Y ahora a continuación. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reiniciar lo que sería nuestro servidor. Aquí hacemos una pequeña transición y ya volvemos. Bien ídolos. Mientras esperamos el mensaje glorioso. El mensaje que nos va a aparecer del auto restart. Quiero comentarles que estoy subiendo cada día por medio. O sea, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Todo consecutivo. Una nueva serie que estamos trayendo al canal. Que se llama Apocalipsis Minecraft 5 Multijugador. Que juego y puedo jugar con suscriptores en un servidor abierto. Completamente gratuito, por supuesto. Una serie que la verdad me está haciendo mucha ilusión. Espero que se pasen por ahí. La apoyen con su like. Aquí en mi canal la van a poder encontrar a la serie. Ya vamos en el episodio. Hoy se sube después de este video. En lo que sería el episodio número 8. Véanlo. A ver qué opinan. Participen. Dejen su like. Compártanlo con sus amigos. Opinen. Pongan cosas que les gustaría que hagamos en la serie. Ya saben, es un servidor abierto y público. Es la diferencia a comparación de lo que sería la serie. Ahí está. No está apareciendo. Si está por reiniciar el servidor. En 3, 2, 1. Y como verán, aquí nos salta el mensaje. Ustedes si lo habrán traducido. Les mostrará aquí el mensaje que hayan puesto. Y bueno, lo que les comentaba de lo que sería la serie. Es que ustedes pueden jugar conmigo. Podemos interactuar. También pueden opinar. Qué les gustaría que hagamos. Qué no. A dónde vamos. Una nueva dimensión. La verdad es que es una pasada. Tiene más de 25 mods el servidor. Mods diferentes a lo que sería la serie original de Apocalypse Minecraft 5. La verdad, los espero por ahí. Los espero su apoyo. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Y para vos, crack, esos nuevos. Esta es la primera vez que ves uno de mis videos. Te comento. La programación de mi canal es la siguiente. Lunes y sábado subimos en Chulamel Server, en Chulamel Network, en Chulamel Minigame. Un top 10 de plugin y de servidores de Minecraft. También estamos subiendo la nueva serie de Apocalypse Minecraft 5 multijugador. Que les estaba comentando. Lo espero por ahí. Espero su participación. Apoyen esa serie que me hace mucha ilusión. Su like, comentario y suscripción son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiós a todos. Chau, chau. Adiós. No te olvides de suscribirte a mi canal. Y activar las notificaciones haciendo click aquí en la campanita. Para enterarte antes que nadie de todo el nuevo contenido que se tiene en el canal. Sus, 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 sus